Porque antes la práctica era de que en los despachos famosos se resolvía todo, porque tenían buena relación con jueces, con magistrados, incluso ministros. Habían ramas del Poder Judicial que se entregaban como moneda de cambio a opositores que hacían y deshacían, se metían hasta en lo agrario. Pero ¿cómo es que los conservadores ahora dominan la reforma agraria? No era nada más para que ya se cancelara el reparto agrario o para que se aplicara la reforma de Salinas al 27 constitucional y se pusieran al mercado las tierras ejidales, como se hizo, que ahora hay ejidatarios que tienen hasta 100 mil hectáreas. No era eso, nada más, sino que las tierras ejidales, las tierras comunales eran ansiadas, deseadas, ambicionadas, porque ahí estaban las playas y para llevar a cabo todos los trámites se requería tener el control de esas dependencias y la gente más conservadora reaccionaria terminó en esos tribunales. Acuérdense, lo que pasa es que como de esto ya no se habla, acuérdense que cuando Cedillo se entregó la Procuraduría al pan, esto por los jóvenes, ¿cuándo fue eso?, ¿cuántos años lleva eso?, Cedillo fue en el 94, 28 años, no habían nacido todavía la mayoría de los jóvenes de 18 a 28, no habían nacido, pero hacían sus enjuagues, de eso ya no se habla. Entonces, para llegar a arreglos, ¿qué había pasado antes?, ¿qué había pasado? Había pasado, hubo un debate en una elección presidencial, el ingeniero Cárdenas, Diego Fernández Cárdenas de Ceballos y Cedillo y se le fue, Diego, al ingeniero con todo, con todo, mostraba papeles con falsedades de que se habían quedado la familia Cárdenas con terrenos en Michoacán y y salió triunfante del debate, Diego, 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 se fue para arriba en las encuestas. Todo esto para no olvidar y de repente desaparece, Diego, ¿qué se hizo, Diego?, estaba arriba de Cedillo, se desapareció, más de un mes, imagínense, un candidato a la presidencia y ya viene la elección y gana Cedillo. Y entre sus enjuagues le entregan la Procuraduría al PAN, los Sanogracia, y ahí estaba Diego, una Procuraduría, no con cargo, sino como consejero, asesor, arreglando todo. Pues esto se siguió aplicando como estrategia y se repartían los tribunales y el Poder Judicial casi completo, no generalizo, hay gente recta, pero se echó a perder por completo del Poder Judicial, porque fue parte de las concertaciones, de los acuerdos. Entonces, no dudo que todavía existan, permanezcan estas personas en el Poder Judicial, en los tribunales. Y hay que ir denunciando para seguir limpiando. Y nunca más estas componendas, estos arreglos. Es como si ahora que presentamos la iniciativa para la reforma constitucional en materia eléctrica, hubiésemos negociado a cambio de dinero, porque así se hacía. Hay constancia, que ya compraban los votos o les cedían gobernaturas. Entonces, cuando el fraude del 88, después viene el arreglo y creo que al año siguiente vienen elecciones estatales, en Baja California y en Michoacán, todo esto para los jóvenes. Y en Baja California no quiere decir que no ganó el PAN, sí ganó, pero no le metieron el acelerador del acelerador del fraude, que es lo que hace la diferencia, o lo que hacía la diferencia. Dejaron libre y gana. Rulfo, Ernesto Rulfo, gana, el primer gobernador. Creo que el mismo día, esa elección en Michoacán, y como era la izquierda, la fuerza progresista, ahí le metieron todo el acelerador del fraude. Ahora, compra de votos al por mayor, hay hasta imágenes de cómo detienen a personas con portafolios. Me acuerdo de uno en una camioneta que llevaba un portafolio de dinero y que se sentó en el portafolio el día de la elección y la gente deteniendo la camioneta y de repente arranca la gente arranca la camioneta con un grave riesgo de atropellar a la gente y se escapa. Y pues no sólo el fraude, represión, muchos muertos en Michoacán y en Guerrero y en otros estados, en Morelos. Entonces, mediante el acuerdo se avanzaba. Por eso se empezó a decir que existía un contubernio que ya ahora ya es público y notorio. Pero en aquel entonces todo eso se hacía en oscurito y todavía había la duda, porque no se descaraban tanto. Acabo de ver hace unos días, creo que fue antier o ayer, a ver si lo consiguen, un mitin. Van a decir que eso no nos corresponde a nosotros, pero esto es enseñanza, orientación, concientización, para comprender por qué tanto coraje de los opositores. Es un acto de una candidata creo que del PRI o del PAN, al final creo que se define del PRD, de todo este mecanismo de lo más extraño, toda esta mezcolanza en que se convirtió la oposición. O sea, cómo el PRI se une al PAN, cómo el PRD se une al PAN y al PRI. Bueno, los principios del programa, ya hemos visto aquí cómo en historia de la formación de los partidos de los partidos políticos en México, cómo se funda el Partido Comunista en 1919, el PNR, que es la actual PRI, después de varias transformaciones. Se fundó en 1929, Partido Nacional Revolucionario, y luego en el 38 pasa a Partido de la Revolución Mexicana, en el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Y al año siguiente, en el 39, para oponerse a la expropiación petrolera y a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surge el PAN en 1939. Y luego cómo el PRI surge, porque el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en 1946 en PRI, Partido Revolución Institucional. Y cómo luego hay la alianza con Salinas en el 88, esto que me estoy refiriendo, y se unen, pero no tan abiertamente, sino todavía fingían y engañaban, que eran distintos. Surge en 1989 el PRD y ahora todos juntos, con historias distintas. Con todo respeto, pues, las posturas de Manuel Gómez Morín como opositor fundador del PAN, pues no tenían que ver con el PRI, como tampoco tenía que ver con el PAN el general Lázaro Lázaro Cárdenas, ni Adolfo López Mateo, ni quienes fundamos el PRD. ¿Qué? ¿No tienes jazz? A ver, pon, fíjense esas cosas, fíjense. Ponle volumen. ¡Vamos en coalición! También es un orgullo compartir esta coalición con el PAN, pero sobre todo, para mí es un orgullo que me refiero a pertenecer al PRD. Me refiero a representar a mi partido, el revolucionario institucional. Me refiero a representar a mi partido, el revolucionario institucional. Bueno... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!